RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Javier Cuba. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días y un saludo a través suyo. ¿Usted escuchaba la conversación que tenía con Carlos? Sí, sí, por supuesto. Ahora, le toca a usted. Mire, la verdad es que hemos nosotros analizado el plan de trabajo para la vacunación contra el COVID-19 y hemos encontrado algunos aspectos que he resumido en el último artículo. El primero de ellos habla de 3.000 millones, más de 3.000 millones de soles que se va a gastar en esta vacunación, que se inicia ya este año con 400 millones y 2.600 millones serían programados para el año 2021. Esto tiene importancia porque se discute este mes la ley de presupuesto del año 2021 y es normal que si no estaba en un plan, eso no iba a entrar en la ley de presupuesto. Se supone que eso va a entrar en la ley de presupuesto, por eso es que el apuro de sacar este plan contra el COVID-19. El segundo tema que ahí llama la atención es que resalten en los considerando de la resolución que la vacunación es obligatoria. Luego, que sabemos también que no hay posibilidad de que en el año 2021 los propios laboratorios que trabajan la vacuna puedan resolver el problema de concluir los ensayos clínicos, dejar de ser una vacuna experimental y pasar a una vacuna que sea certificada, segura y eficaz. En consecuencia, señalan ahí que va a ser obligatoria en la parte considerativa de la resolución. Y esto a la limón con un proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, firmado por el propio presidente Vizcarra, que señala que se autorice cambiar la ley actual de medicamentos con la finalidad de que las vacunas que están todavía en el proceso de investigación fase 3 y algunos medicamentos necesarios para la pandemia puedan otorgárselo el registro sanitario, es decir, puedan ya ser usados y distribuidos a la población. En eso, entonces, se entró una gran controversia entre la obligatoriedad que plantea el plan y la propuesta legislativa que ha hecho el Ejecutivo. Y por otro lado, también resalta el hecho que existen por más de 40 vacunas de diversos tipos, como la resolución se llama diversas plataformas de creación de vacunas, de diversos tipos, y que hace que sea muy compleja la selección de estas. Sin embargo, el documento no plantea qué equipo es el que va a hacer la selección, quiénes son los expertos, los técnicos que van a participar en ese proceso de selección de vacunas para saber los nombres y apellidos de quiénes van a ser los peruanos que tomen la decisión de decirnos, esta vacuna la vamos a colocar a todas las peruanas. ¿Y cuáles son los criterios de inclusión de estas vacunas? ¿Y cuáles son los criterios de exclusión de estas otras? Eso todavía no hay. Y por último, concluye en un cronograma que básicamente es de sentido común, es decir, en primer lugar se va a vacunar a los cuidadores de la salud del país, ¿no? En segundo lugar van a ser las personas en riesgo, los adultos mayores y las personas que tienen alguna enfermedad concomitante. Y tercero, ya recién a la población en general, ¿no? Y esto se habla de 22 millones de personas que serían las vacunadas. Como comprenderá, esto ha generado de alguna manera algunas controversias. Por un lado, el Congreso de la República, que debería aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, que plantea la modificación de la ley de medicamentos, no ha concluido el proceso, se quedó en primera votación, se ha propuesto una reconsideración, hay debate de que esta vacuna, a pesar de ser todavía en ensayo clínico o experimental, puede ser obligatoria. Ayer, anteayer, la ministra en el Congreso dijo que la vacuna, es obligatorio poner a disposición la vacuna, pero no es obligatorio que la gente se vacune. Y dijo que es voluntaria. El viceministro de Salud ha reiterado, va a ser voluntaria. Sin embargo, esa ley todavía no ha salido en el Congreso, todavía no sabemos si se va a autorizar que una vacuna que todavía está en fase 3 de investigación sea utilizada, o se va a esperar hasta que los laboratorios concluyan su proceso de investigación y se pueda aplicar a toda la población ya vacunas certificadas, seguras y eficaces. Ahora, doctor, a ver... Ese es el escenario en que estamos. A ver, vamos haciendo, o sea, de los puntos que usted expone. Hay un proyecto de ley que nos dice que la vacuna es obligatoria, pero para la opinión pública y para los medios de comunicación, frente a la reacción que genera esto, sale la ministra y el viceministro a decir, no, no, no es obligatorio. Después no está claro el otro tema. O sea, hay un proyecto de ley también que trata de darle un valor de certificación a una vacuna que está en ensayo. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿Qué tipo de vacuna finalmente se va a aplicar a los peruanos al amparo de estas propuestas legales que está planteando el Ejecutivo? Bueno, no se sabe porque en el plan de trabajo del Ministerio de Salud se señala, como expliqué yo, en la parte considerativa que las vacunas son obligatorias. Sin embargo, en el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo, autoriza el uso de vacunas en ensayos clínicos todavía en fase 3. Y además, el texto sustitutorio, porque no hubo dictamen, también por ahí señala que es obligatorio. Entonces, al final no sabemos qué va a recibir la gente ni cuál va a ser la política. Quiero hacer una advertencia. El presidente de la República no necesita ningún proyecto de ley para remitir al Congreso porque la vacuna es una potestad de la Política Nacional de Salud. Sin embargo, sí necesita modificar la ley de medicamentos para introducir la vacuna a la población que todavía está en ensayos clínicos. Esa es la necesidad que tiene del Congreso. Y los congresistas han visto ese problema y han parado la votación y están en reflexión. Es decir, piensan cuál sería la mejor alternativa. Porque la responsabilidad que tendría el Congreso de autorizar que la población peruana sea vacunada aún con una vacuna en ensayo clínico en fase 3 es mayúscula. En consecuencia, debería, parece ser que esa responsabilidad la van a tener que reflexionar mucho porque el presidente de la República, para vacunar con vacunas certificadas, seguras y eficaces, no necesita una ley del Congreso. Solo necesita la ley para que le autoricen a introducir esta vacuna que todavía está en ensayo fase 3. Ahora, si hay una vacuna certificada, ¿eso sí tendría que ponerse de manera obligatoria, doctor? Bueno, las vacunas en general son la mejor actividad que se tiene para luchar contra las enfermedades. Cuando tú tienes una vacuna certificada, segura y eficaz, lo ideal es que más del 90% de la población se vacune para generar en la población lo que se llama la inmunidad de rebaño, que todos hemos escuchado. Cuando tú tienes una vacuna voluntaria, tienes el riesgo de que grupos, grandes grupos poblacionales no se aplican la vacuna y la gente que no se aplica la vacuna a su vez se transforma en un transmisor del virus a otras personas que no se vacunan y en consecuencia el asunto no resuelve con pocas, que se vacune poca gente. Hay que vacunar en lo posible a toda la población. Pero aquí quiero aclarar que hay tres grupos de este tipo de vacunas. Unas primeras vacunas que están en nuestro esquema nacional de vacunación que son obligatorias. Hay un segundo grupo de vacunas que son vacunas a los grupos de riesgo. Por ejemplo, a los profesionales de la salud se les da la vacuna contra la hepatitis B por la naturaleza de su trabajo o a las trabajadoras sexuales, por ejemplo, se le da también sus vacunas por lo especial de su trabajo. Pero hay otro grupo que son voluntarios. Por ejemplo, si usted aquí en Lima no se vacuna contra la firma amarilla, pero usted se va a Brasil o usted se va a la selva, usted va a la avenida, al ejército y al centro nacional internacional de vacunación y usted solicita que le vacunen esa vacuna voluntaria porque usted en Lima no la necesita, pero sí se va de viaje. En consecuencia, estos tres grupos de vacunas tienen que ser más o menos el modelo en dónde entraría la vacuna contra el coronavirus. Va a ser obligatoria en el primer esquema que hemos conversado para responder a su pregunta ¿Va a ser en la segunda solamente para el equipo de riesgo o va a ser la tercera voluntaria para aquel que quiera colocarse? Por lo que ha expresado la ministra en el plan de trabajo, parece ser que ellos iban por el grupo de riesgo, es decir, por el grupo dos. Pero ayer con ya las discusiones que se han tenido a raíz de la presentación del proyecto de ley del Ejecutivo ya se ha señalado que van a ser voluntarios. En consecuencia, eso todavía no está decidido, parece que es una fuente enorme de controversia y probablemente la población y la gente entendida va a participar con sus opiniones que además va a ser lo razonable, lo justo, que obtengamos luego una adecuada solución. Yo sí creo que la vacuna es sumamente importante para el país. Sin embargo, también aquí hablamos de una vacuna certificada, de calidad, segura y eficaz. Porque hay que tomar en cuenta que una vacuna se le coloca a una persona sana, que podría tener riesgo de enfermar, pero que es sana. En consecuencia, tú al colocarle una vacuna, tú esperas no enfermarte, que no te genere ningún daño. Por eso que en vacunas es muy importante el estudio de seguridad y eficacia. Y ese es un tema que todavía, en vista de que no terminan los ensayos clínicos, de ningún tipo de vacunas todavía no nos puede ofrecer el gobierno. El otro tema que me parece sumamente importante también es si es que la vacuna es o no necesaria. Porque si la población ya adquiere la inmunidad natural, si hacen toda la inmunidad de rebaño, ya con qué finalidad aplicaría la vacuna. Y ahí viene el segundo tema. Hay gente que dice que la inmunidad no sería permanente, la posibilidad de que haya un rebrote debido a que la gente que ya se enfermó se pueda volver a enfermar, a reinfectar, es grande y en consecuencia es mejor utilizar la vacuna. Pero esos son todavía estudios que no están confirmados. Hay algunos pocos casos que se han relatado en los medios de reinfecciones y que todavía, inclusive la definición operacional de qué es una reinfección todavía está en discusión. En consecuencia son temas que todavía no nos pueden garantizar, no nos pueden demostrar que si toda la población peruana ya se ha entrado en contacto de modo natural con la pandemia, sea necesaria incluso después vacunarlos. Eso todavía es una conversación un poco más técnica que se tiene que dar a cabo por qué se tiene que discutir si hemos llegado o no a la inmunidad de rebaño, qué tan persistente es la inmunidad que da el virus, si es que hay la posibilidad de reinfecciones, qué posibilidades hay de que para combatir las reinfecciones sea mejor la vacuna que se produzca o no, si es que la vacuna da una inmunidad mayor a la que da la inmunidad de rebaño. Bueno, todas estas preguntas todavía nos tiene el gobierno y el Ministerio de Salud que responder antes de pensar en aplicar una vacunación así en modo masiva, todavía con una vacuna que se encuentra en un estadio experimental. Ahora, doctor, esta discusión de que si es obligatorio o no, nos trae a colación una información que surgió hace dos años cuando apareció un brote de sarampión en Nueva York y el alcalde de Nueva York sacó una resolución y dijo que quien se negaba la vacuna tenía, este, incluso era pasible de una sanción penal y con pena de prisión incluso, porque estaba poniendo en riesgo a toda su comunidad. ¿Llegaremos a una situación de esa naturaleza en este tema de la vacuna? Yo creo que no. En el Perú las normas son más claras que en otros países. En el Perú tenemos que el primer principio es el principio de la vida y la salud. La libertad viene después. Ese es un principio constitucional muy sólido que está amparado inclusive en las creencias del pueblo peruano. Es decir, esa es la explicación también que se da por qué a través de un decreto supremo de declaratoria de emergencia sanitaria se han dejado en suspensos otro tipo de derechos constitucionales como la libre tránsito, el derecho a la libertad de las comunicaciones, como por ejemplo el toque de queda, etc. Eso es así. Por lo tanto, la posibilidad de que el gobierno decrete una vacuna obligatoria es razonable, digamos, desde el punto de vista sanitario. Pero acá el tema es que hay varios cuestionamientos. Uno de ellos, y fundamental, es el cuestionamiento de la calidad, certificación de haber culminado el proceso de ensayos clínicos y la seguridad de las vacunas. Por otro lado también, no es necesario a veces que todas las vacunas sean obligatorias. Lo hemos visto con los tres grupos que les he señalado a ustedes. Depende de la magnitud de la pandemia y de cómo venga el pospandemia, cómo salga de esto de la pandemia. Pero en estos instantes, esa discusión, creo que tiene una sola solución de que el Congreso resuelva que en lugar de ser obligatoria lo ponga en la ley, que sea voluntaria y que el gobierno haga las estrategias necesarias para hacer un consentimiento de la gente que se vacune y que se explique a la población si es que quiere o no participar en estas vacunas que aún no tienen certificación y de haber culminado el ensayo clínico. Si es que se quiere cumplir la oferta política que ha dado el presidente de la República que quiere que el próximo año a como dé lugar se produzca la vacunación en el país. Ahí está el tema, ¿no? O sea, el presidente tampoco puede garantizar cuándo llega la vacuna, ¿no? El mundo no conoce cuándo tenemos vacunas hasta el momento, ¿no? Y ahí tenemos otro tema, José, que está el tema de la vacunación que tiene la necesidad de ser un tema estrictamente de carácter técnico-sanitario ya tiene una connotación política. Acabamos de escuchar al viceadmirante Montoya, por ejemplo, que nos dice que tienen preocupaciones fundadas en la observación de hechos que en este momento se están dando de que este tema de la emergencia sanitaria podría convertirse en un instrumento, por ejemplo, para distorsionar el proceso electoral que se está llevando a cabo en este momento. Mire, el tema es bien complejo porque si ustedes observan, últimamente los casos de muertos ya casi han emparejado a los muertos que en modo natural tiene Sinadev todos los años. Ya estamos en una cifra más o menos ya llegando a la mortalidad normal que tenía el país antes de la pandemia. Esto es un primer tema. El segundo tema, si ustedes que si uno revisa, digamos, la información que llega de las diversas regiones, hay regiones que ya no tienen casos. Ejemplo, Pucalpa, ejemplo, Iquitos y otros lugares más. Hay lugares donde ya la inmunidad natural que ha recibido la gente es fuerte y ya estamos entrando en una fase pospandemia. Esa salida de la fase pandémica a la fase pospandemia genera una serie de problemas de intervención en la política nueva del país, no solo sanitaria. En el tema sanitario tenemos que ya las compras no van a ser tan importantes, ya las inversiones compradas por emergencia ya no son tan urgentes, ya los criterios para esa logística no es tan urgente, pero hay necesidad de mantenerla para culminar esos procesos. Pero por otro lado viene el tema político, porque en el momento que tú comienzas a ver ya que la inmunidad natural va creciendo en el país y los casos disminuyen, lo lógico es que tú vayas abriendo los espacios y los principales espacios que tú tienes evidentemente son los espacios donde se colguera la gente, los religiosos y los políticos, que es lo que hay mucha reticencia en soltar esos espacios, sobre todo cuando ahora se entra en una campaña electoral. Por eso es que es muy importante tener el estudio de cero prevalencia que está haciendo el Ministerio de Salud, que debe estar más o menos el día 15 de noviembre, tengamos ya un estudio ya más detallado sobre el tema. Ese estudio nos va por lo menos dar luces de cómo debería manejarse, uno, la reactivación económica, dos, las campañas electorales y tres, el ejercicio de los derechos ciudadanos. No hay derecho de que estos derechos sean todavía conculcados durante mucho tiempo. Uno de ellos y quizá el más importante es el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones y la geolocalización, que hoy día lo maneja perfectamente el Ministerio de Defensa a través de un programa que tiene que se llama Te Cuido Perú. Entonces, por eso es importantísimo que se resuelvan esos temas. Muy bien, doctor J. Recuva García, nos ganó el tiempo, pero con el compromiso de seguir abordando en los siguientes espacios este tema de interés nacional. Como siempre, muy agradecido, que tenga buen día, un buen fin de semana. Muy agradecido, un saludo a todos los peruanos. Gracias, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.